marquitos de la venganza del queso señores nada más y nada menos que en la palma no aquí es gente la palma vieja en abonato sinaloa que aparente que dice aquí está visitándolo nuevamente después de una ausencia de marquitos en las redes sociales no cuéntanos por qué se retiró del mundo de la farándula hombre no aparente yo no me he retirado yo estoy al 5 en todo el mundo pariente lo que pasa que como le diré pues yo no me dedico a esto pues y yo estoy al 5 todo el mundo si la raza me dice cuenta algo o sea pero yo no me dedico a eso y ahorita no con muchachos que se llama mario de barraza guiando brillando las trillas entonces como debe ser y ese camiso de la pariente me la grande regalador y está como dice las entrevistas que hacemos nosotros que venimos ahorita de los cabos son un poquito basadas en el lado humano del del personaje del artista el cantante en este caso pues tú como como este como imagen de las redes sociales que fuiste un momento un boom ahorita los comentas que ya te dedicas un poquito más a la chamba la familia al trabajo diario y una vida normal no exactamente frente así es como debe ser donde nació marquitos yo nací aquí en la palma bien que floren abuela por sinaloa para el año paliente yo nací en 70 mil 270 cuántos años tiene ahorita 49 49 años ya pasaste por los 41 entonces no no veas qué peligroso el nombre completo de marquitos yo me llamo el marco vinicio verdugo valenzuela pero toda la gente me dice marco del vicio no sé por qué marco del vicio cuántos años de casado ya marquitos nosotros tenemos cuántos años de verano no sé no supiste no sé por tenemos un chingo o sea no pero no pero no pero estaba mario en mi tesoro y todo bien todo bien gracias a dios cuántos hijos el choncho cómo va en mi choncho y a cara y ya que link y ya que él y ya que él hizo tus tres hijos 15 años de casados más o menos yo creo que más 20 más 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 30 no pues yo tengo a sacar la cuenta usted yo tengo 49 49 te casaste los a los 20 no no como a las como los 15 no como a las 30 ya casi no agarramos mi tesoro yo enfrente no hay nada pero no sé cuánto pero más o menos hace cuánto que no va por los cabos marquitos y con quien pariente usted me dijo ahorita no por el copa que limán estuviste yo lo tiene que terminar hace como tres años pariente calimán 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 muchos saludos se dio marquita la venganza del queso le mando el saludo de aquí de la palma mejor que fui a su fiestona no cuídense mucho así es un saludo para toda la palomía de los cabos de los cabos y de baja california sur aquí andamos ahorita en sinaloa visitando mi compa marquitos aquí en abuela pues bueno marquitos nosotros traemos traemos unas dinámicas donde te hacemos preguntas rápidas y por supuesto donde conocemos un poquito más el lado humano del personaje en este caso de marquitos el de la venganza del queso la primera dinámica señores se llama sí o no yo te voy a hacer una una te voy a hacer una una palabra y tú solamente tienes que contestar sí o no rápido y perfectamente a ver así es cómo va a ir la grabación estimado productor al 100% un aplauso para marquitos para que se motive sin nada gracias muchas gracias cerrada la calle porque está toda la gente aquí es motivada yendo aquí el marquitos de la venganza del queso ok ahí te va la primer dinámica que se llama sí o no solamente tú vas a contestar sí o no a la palabra que yo estaré ok ahí te va saludando la colombia de todo lo que nos está viendo si te ve ahí te va la primera borracho sí bailador no serio no religioso no 100% fiel más o menos detallista sí cachondo no dormidor sí sencillo sí mito pero no el ojón no enamorado no al admirador de la belleza femenina sí como cualquier otra persona único sí agradecido con la vida sí un aplauso señores de toda la gente que está aquí presente aquí en la palma cialoa marquitos cuéntanos a lo que me dije que me dije infiel 100% fiel 100% fiel sí me equivoqué no porque no podemos editar nada señores todo aquí es está bajo la intervención de él como dice del tema del gobernación señores marquitos que nos puedes platicar ahorita sobre sobre tu vida que estás haciendo hoy en día cuáles son tus metas a dónde va marquitos de la venganza el queso tiene gente yo soy marquitos de la venganza del queso como le digo y surgió la verdad la venganza del año fue en qué año fue cuando surgió del 2000 hace como cinco años parece más o menos el 2014 por año 2013 por ahí mire empresa a mí no es una cosa toda la gente que nos ve yo le voy a decir una cosa a mí me pasó lo del queso pero yo le voy a decir una cosa a pasó yo la contaba entre amigos lo mío yo ignorando porque si yo no uso los teléfonos yo no le entiendo los teléfonos lo de la venganza al caso se me pasó un día mi tesoro me dijo ve por cinco pesos de queso yo le puse muchos seguidores aquí en mi compa marquitos ahí empecé yo frente a contarle el queso le puse pimienta la verdad le puse pimienta y empecé a contarle yo más o menos lo que cinco pesos de queso lo que pagó una trampa o que trágatelo trágatelo como trágatelo cinco pesos de queso o sea yo lo contaba entre mis amigos bien machín yo le contaba yo lo contaba todo bien machín acá bueno y resulta que en un velorio para descansar juanita valenzuela de esta cual a la otra empecé a contarla cuéntale el queso al señor en el velorio luego contarle el queso oiga ahí empecé a contárselo oiga ya y yo ignorando que que me estaban que me estaban grabando con el teléfono sí oiga tú dije ah bueno yo no dije o sea cuando me están grabando a los días que creen el que anda un vídeo muy bueno que la venganza del queso y estudio que siguen la venganza que es un hombre loco dije y esto se fue hasta china no hombre se fue por todo el mundo eso no hay ni modo que vamos a hacer pero gracias a dios le agradezco mucho a la gente la verdad hay gente como todo pues que el que es que iba a decir que tiene su madre pero hay gente que pasa que que dicen que no sirvo para nada pero gracias a dios exactamente yo no somos amistadero monedita de rapa que le viene todo pero estamos que pero hacemos el esfuerzo no exactamente pariente y aquí anda rodando la venganza del queso todavía sigue vivo y cole y coleando lo coleando coleando segunda dinámica señores se llama preguntas rápidas marquitos esta soy yo yo te voy a decir dos o tres palabras y tú vas a contestar la que tú creas que sea correcta o con la que te identificas a ver estás seguro de que le quieres entrar si ya lo si entras ya no te puedes arrugar es ya lo pusiste que no lo frunza cuando uno lo pone no hay que fruncirlo no exactamente ahí te va preguntas rápidas tú contestas alguna de las tres me va a preguntar yo yo te voy a decir dos o tres palabras y tú vas a decir está arriba o abajo arriba o noche noche frío o calor calor huevos con chile pescado camarón camarón con aguacate o sin aguacate con aguacate buenas o morenas me cae la misma banda norteño o cierreño banda short o pantalón pantalón zapatos o huarachis zapatos cachucha sombrero ni una de las dos cerveza tequila whisky tecate quesadillas o envueltas quesadillas seguro que envuelta también con queso sin queso con queso con tesoro o sin tesoro mi tesoro carne asada o mariscos y con la chingapa ya tengo recicido todo las dos cosas rancho o ciudad rancho truzas tangas su bóxer tanga de harina o de maíz de harina la segunda dinámica mi compa marquitos de la venganza el queso siempre he vivido aquí en la palma la bola todo mi sistema marcos siempre de la silla frente aquí gracias a dios y mi pueblo no lo cambio por nada aparente yo tú ni tú niñas como fue marquitos si si tú tuvieras como le pregunto a los otros que hemos entrevistado si tú tuvieras la máquina del tiempo en tu poder regresarías el tiempo y volverías a vivir tu infancia nuevamente y yo casi fue feliz fue bonita íbamos en guarache con bolsita de la ley al a como mal a las tiendas a la escuela y la noche como le ha ido bien gracias a dios así es ándale no así pariente tus padres que te dejaron como herencia como ser humano que te han dejado porque le paguen las cuentas la mentira no no mis padres a ellos les agradezco gracias a dios todo ser lo que eres o lo que soy te consideras un hombre muy trabajador un buen hombre para 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 este mundo mira se iba que tono pero como te diré o sea el trabajo ya ves que paga porque lo hagan no creas que bueno pero si yo hice una cosa ahorita mi niña va a entrar la udo ahora me tengo que poner las pilas gente yo así estoy trabajando con un patrón que mi respeto para él pero y ahora que la niña va a entrar a la escuela tengo que ponerme las pilas y no porque la educación cada vez cuesta más señores exactamente cuál es tu mayor virtud marquitos y esto mi mayor virtud es que mi niña salga adelante que mi niña ya que link salga adelante tu responsable es que saliendo mi niña adelante y aquelín que salga con su profesión batería nutrióloga si ellos quieren que el mundo ruede que el mundo ruede y un peor defecto marquitos borracho pero disfruta disfruta mucho hasta que grado estudiante mi estimado marcos mire tenemos una cosa yo aquí está la prepa entonces cuando hicieron la prepa yo tengo una cosa yo empecé a ayudarles a hacer la prepa y un día vinieron de los del inegi a hacer muchas preguntas y me dijeron oiga usted terminó la prepa me faltó la pura barda le dije no me dijo que si terminó de la estudia no le hago es que no entiende pues no no y yo empecé a hacer la barra está aparentemente cuando él me faltó la pura barda le dije nada con el problema nada pero bien más en todas las primarias prepa entonces no así hasta la prepa y seguro hablas algún idioma aparte del español de chingar ahora el español hay otra hay otra dinámica que se llama a completa la frase ya sabes frases y dichos y todos tipos de frases a ver vamos a darle un poquito más de suero porque es un poquito deshidratado a ver eso bueno para abrirlo con la pura uña ya la tiene bien experta ahí ahí te va mira primer primera frase y tú la completas desde el abuelato vengo dicen que nací que sea arriero agua que no se beber que la lleve la corriente ni todo el amor ni todo el dinero cinco pesos de queso para los perros los coyotes las croquetas güey dice habrá quien te quiera más quien no te ruegue así es soy el tigre por porque traigo las mismas garras todo el tiempo panza llena no son contentos cuando el río suela es que lleva agua no piedras güey y la más importante la venganza del caso la venganza del queso señores que en los años del 2013-2014 mi compa marquitos como me dijiste que era tu nombre completo marcos que es marco vinicio verdugo valenzuela que tienes algún apodo aparte de marquitos algún apodo que tengan dicho me dice marquitos porque me marquito frente con todo respeto a la gente porque yo desde plebe yo le hice en favor a todo lo de la colonia y así me fui toda la gente oye marquitos pues mira como ya te lo comentaba nosotros venimos de baja california sur específicamente de allá de los cabos pero conocemos a mucha gente de todo el estado de todos los municipios de ahí y ahí en baja california sur hay un hay una forma de hablar mucho muy diferente a la sinaloa hay palabras que sí conocían otras palabras que no yo te voy a decir una palabra esta dinámica se llama para ver tú qué piensas sobre las palabras que habitualmente se usan en la cultura de baja california sur yo tengo es una palabra y tú me dices qué es lo que te imaginas qué significa o qué es ok ahí te va la primera palabra a ver yo pito como yo pito yo pito una chopa chiquita pero como que como como que pescado pero aquí le llamamos yo para la parte de cuerda canillas de pildillo y su rapa alguien que está defecando su rapa su rango si mango si mango para ti como que algún chino y hay un municipio que se llama como tú como te imaginas que es como tú con el nombre como tú como tú como tú no no como te imaginas en el municipio con las características de como tú como tras imágenes por el nombre como 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 que no saben mate para ti que crees que sea un jate 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 que crees que significa jate no bueno que diga me porque es un poco un poco palomilla muchos plebes un tarot juntaron 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 junta no hay anda que para arriba abajo un tarot maccuarro es un niño maccuarro tú crees que eso es puchis puchis que tú crees que significa puchis 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 algún guay que anda que dios hay hay un pueblito de que se llama catarina como crees que es como como te imaginas que es catarina catarina me suena una catarina como te imaginas ese pueblito que sea catarina tarina si yo te dijeron vamos a ir a catarina como te imaginas que es catarina con ríos y bosques y tarina por él pues a ser un pueblo de este como se le llama esa manera y cuando a los pueblos pintorescos con mucho color hay otro municipio o un lugar que se llama el valle como te imaginas que es el valle al valle pues vamos al valle como te imaginas tú que vas a llegar y vas a ver el valle así como que como te lo imaginas el valle una bola de árboles un río que va corriendo el valle vamos al valle así se imagina marquitos que es el valle un saludo a toda la palomilla del valle ciudad constitución de baja california sur un aplauso señores para que siga vivo todavía por supuesto ya saben que la dinámica estrella de susis tv de retos y preguntas está presente aquí en las palmas señores marquitos te gusta la cheve y como no me encantan algo más tú que que existe esa parte de de cerveza nada más esto es lo que me gusta pasar el día que consideras un buen tomador más o menos tranquilo pisteas a tomar a ver que la riega uno y como todo pero tranquilo sí gracias a dios ya yo saco yo llego a la casa los sábados domingos todos los días bueno no todos los días pero más los sábados domingos saco la bocinita que es pura música pero algún artista que te gusta especial y a él me gustaban o me gustan todavía los muecas los muertos pero tengo una cosa también en gusta juan gabriel pariente con todo respeto hay gente que dice hay que porque te gusta juan gabriel mi respeto para descanse en nombre puras rolas perrona juan gabriel muchos muchos éxitos compuestos no yo saco la bocina era a gusto con juan gabriel pariente así señores pues que les parece si entramos a la dinámica de preguntas y retos señores por el copo marquitos que tiene aquí como como cuánta gente le calculas que hay aquí más o menos escucho nomás los gritos y los aplausos de toda la gente que está aquí yo le calculo en los dos mil oye tú tuviste que cerrar la calle y eso que no avisamos eh oye que tal si hubiera avisado mira marquitos tú aquí vas a sacar el papelito tú vas a elegir de qué manera van a ir pasando las preguntas y retos tú vas a elegir el papelito y ya te vamos a decir qué es lo que viene en el papelito ok señores la pregunta y reto de la dinámica estrella de chichis tv con marquitos de la venganza el queso desde la palma laborato señores saca el primero mi estimado marquitos por lo más oye y eres de dos grandes gracias ginecólogo la primera señora es pregunta dice que amas más en la vida a mi familia a tu familia pregunta pregunto reto así es saquele saquele se le pega el papelito porque está en las manos moscadas el güey dice pregunta señores dice la comida que no te comes ni regalada esto quítame esto aquí no me lo voy a comer las calabacitas no es porque no las paso las calabacitas termitas pariente no es porque no las no le gustan las calabazas señores así es la siguiente es reto señores aplausos señores reto reto dice a ver si sabes cuenta un chiste que le dijo un pollo policía otro pollo policía quien le dijo necesitamos apoyo aplausos siguiente pregunto reto ya lo vi ya lo vi y es estaciones este va reto señores aplausos para que se motive dice aviéntate un palomazo palomazo que es eso no bajar la paloma canta una canción a ver una de los muecas indita mía si no me quiere si no me quieres ten compasión aplausos señores se fue de paso siguiente pregunto reto mi compa marquitos aquí está vamos a ver y la pregunta es shakira hola tesoro oye pues esa pregunta ni se pregunta la siguiente pregunta señores dice tu momento más triste mi momento más triste cuando nació mi choncho que es nación sin paladar nació con paladar hendido paladar hendido cuando nació mi niño nunca lo esperé y me dijeron eso y gracias a dios todo todo bien ahorita síguele pero tomando siguiente pregunto reto esta es la pregunta señores dice tu grosería favorita ingaturroña aplausos señores tu grosería favorito favorita de marquitos la siguiente es dice pregunta señores dice tu peor ridículo de lo que más te avergüenza es que te haya pasado en la vida peor ridículo y lo que es ridículo y se lo traga de tierra no pete el rico lo mío es que la niña también a veces dice papi porque lo hiciste fue la 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 ya la 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 el peor ridículo de marquitos fue oso eso al 1 pero tú es una cosa la mujer que el pedazo respeto un saludo a las algoliasa siguiente pregunto retos señores así es dice pregunta dice tu artista mujer favorita actriz cantante conductora ana gabriel a la gabriel es tu artista favorita. Siguiente pregunto, reto. Ahí está. Esta mera. Dice reto, señores. Aplausos. Di un piropo. Supongamos que ves pasar a la chuchis por allá por la esquina, dices chiquitita. Chiquitita. Un piropo, di un piropo. Cuando te tiraban de allá del cielo. ¿Y el cielo? Que ahí está hecha bola. Yo no pensé que estaba tan gorda. ¿Le dijo gorda a la chucha? No, no, no. Siguiente pregunto, reto, señores. Así es. Dice pregunta, dice, tu recuerdo más feliz. Cuando puse novio con mi tesoro. Ese fue tu momento más feliz, que te dijo que sí. ¿Pensabas tú que te iba a decir que no? Sí, yo pensaba que me iba a decir que no, porque fue la chica, todo muy feo, pero ¿qué le hace? Pero, oye, chiquitita, tú soy feo, pero soy buena onda, ¿no? Sí, nada, nada. Ya casi acabamos con la dinámica estrella, señores, de preguntas y retos. Y dice, pregunta, dice, tu fantasía no cumplida. ¿Hacerla en una cama hecha de queso? Mi fantasía. ¡Ariente, acá andas! Mi fantasía más, ¿qué? No cumplida, que todavía no cumplió la fantasía. No, pues eso no puede ser. ¿Por qué no? Pues si no lo has cumplido. Mi fantasía no cumplida. Sí, en un avión, en una Hammer. No, mi fantasía no cumplida. Sí, la que no has cumplido todavía, ¿qué quisieras hacer? Es una milpa. Y casi ni hay aquí, ¿no? Es una milpa, señores. Oye, imagínate, tengo hasta algo atrás. Y si vamos a la milpa, la veo ahorita, aquí hay raíces. Échale barquitos. El barquito está pizcando, le va a la madre. Échale barquitos. ¡Reto, señores! ¡Reto, reto, reto! Dice, échate un grito ranchero. Y vamos con la última, señores, de retos y preguntas. Dice, ¡Reto, señores! Di un trabalenguas, marquitos. El volcán del Parangoricutirimicuera se desparancatrizó. Si no se hubiera desparancatrizado, el volcán del Parangoricutirimicuera no fuera un grande desparancatrizador. ¡Aplausos, señores! Señores, pues estuvimos con Marquitos de la Venganza del Queso. Marquitos, pues espero que te le hayas pasado bien. Estas entrevistas son muy basadas en precisamente eso, ¿no? Que el artista, la persona, se la pase bien. Que la gente conozca más de esa persona. Habla muchas veces nosotros como seguidores de los artistas. Pues no sabemos qué es lo que comen, a qué se dedican, a dónde les gusta ir, qué les gusta hacer en el día a día. Cuéntanos, ¿cuál sería tu día ideal, Marquitos? A mí los sábados. ¿Cómo tiene que empezar un sábado ideal para ti? Un sábado, aparente, empieza Machínira, que salgo del trabajo. Y del trabajo voy, compro mis botecitos, saco mi bocenita. Yo y mi señora hacemos una cenita en la tarde, los taquitos. ¿Cuál está muerto? En vueltita o taquito, bien Machín. Eso es tu día perfecto para ti. Sí, exactamente. Venir a disfrutar de tu tesoro, de tus hijos. Sí, exactamente. Unos botecitos bien helados, una cenita. Y por supuesto también de los amigos que te ven. Exactamente. Vienes muchos amigos a visitarte. Sí, hay mucha gente. Y yo a gusto, play. Yo voy a ir a Dios, voy a decir una cosa, play. Yo saco 20 botes y si vienen 2, 3, 4 gente, yo los brindo. Yo no creo que van a estar escondiéndolos. No, no, los brindo y ahí está. Si se van ellos y se meten a los botes, pues no hay problema. Mientras que se queden las amistades, no pasa nada que se acabe la cerveza. Mientras siguen la plática, la fiesta puede continuar. Exactamente, aparente. ¿Qué le recomiendas a toda la palomía que está ahorita echándole ganas a la vida? ¿Qué le recomiendas? ¿Cuál es tu consejo de vida para toda la raza de Los Cabos, de Baja California Sur, de todo México, donde te logren ver? ¿Cuál es el consejo de vida de Marquitos, el de la venganza del queso? Yo, plebés, con todo respeto, yo soy Marquitos, el de la venganza del queso. Me encuentro aquí en La Palma, bien que es frío, en Abolato, Sinaloa. Y quiero mandarle muchos saludos a toda la gente que nos ve. Y la verdad, pásasela bien, hijos, a gusto. Todos, todo es bonito en la vida, sabiéndola vivir. Y cuídense mucho todos y nos han cambiado. Nos han cambiado, señores. Saludos a toda la palomía que estuvo presente en esta bonita y entretenida entrevista con mi compa, Marquitos, de la venganza del queso. Saludos a toda la raza, aquí estamos. Y aquí estamos, mi pariente.